Sentimiento Amor paisano No sé si reír o llorar por mi distracción Hay cosas que ya es imposible recuperarlas Es triste saber que no me puedes perdonar Sé que no merezco otra oportunidad Y ya no quiero andarte sufriendo y padeciendo Prefiero irme y que me digas que es por tu mar Y si en un barco de la pared se llevó todo Y en un instante se puede vivir a que tanto piense Ya tú por llanto ya sanarás las heridas del corazón Para querernos no paro ya, el tiempo nos dará la razón Ya tú por llanto ya sanarás las heridas del corazón Para querernos no paro ya, el tiempo nos dará la razón Daré un paso al costado Porque sé que ya no eres feliz en mi casa No sé si reír o llorar por mi distracción Hay cosas que ya es imposible recuperarlas Es triste saber que no me puedes perdonar Sé que no merezco otra oportunidad Y ya no quiero andarte sufriendo y padeciendo Prefiero irme y que me digas que es por tu mar Y si en un barco de la pared se llevó todo Y en un instante se puede vivir a que tanto piense Ya tú por llanto ya sanarás las heridas del corazón Para querernos no paro ya, el tiempo nos dará la razón Y ya tú por llanto ya, el tiempo nos dará la razón Para querernos no paro ya, el tiempo nos dará la razón Y estaba, dile que ahora sigo viviendo Y es el origen de la inspiración Llega la gusto Y esta es mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Música